Oiga, esto de verdad que me ha dejado boquiabierto, me ha dejado impresionado y me ha dado una indignación tremenda. Estamos hablando de un video que se hace viral en redes sociales y por favor mi querida producción ponga los ajustes necesarios para que la gente pueda escuchar el video que no lo hemos podido descargar, pero lo vamos a poder apreciar directamente desde las páginas en redes sociales que es donde básicamente ya es un tema viral por la crudeza con la que se ejecuta y la ligereza con la que se habla de muertes, de crímenes. Es increíble, ustedes lo van a ver. A ver, no tenemos mucho contexto, voy a ser sincero. El señor es un concejal llamado César Pinargotti Rovello, parece que es así, ¿no? Rovello. Por favor, si podemos hacer un poquito más grande para leer bien el dato. Ok, igual lo vamos a ver en redes, ¿no? El concejal César Pinargotti Rovello tuvo un altercado con personas en unas instalaciones. Parece ser que era una casa donde alguien alquilaba, ¿no? Y en redes sociales se viralizó este video donde el funcionario amenaza de muerte a varias personas que se encuentran en el sitio. Lo voy a decir, reedúzcalo, por favor, o déjelo ahí, porque es importante identificar a la persona para que, en este caso, Fiscalía, me imagino yo, digo, o sea, Fiscalía, cuando se trató de Patiño, en algún momento de la vida dijo, hay que sacar a el señor Lenín Moreno del poder, y Fiscalía le hallanó la casa y lo expulsó, básicamente, a Patiño, por haber dicho que hay que sacarlo a Lenín Moreno. Acá vemos un video de una persona, aparte, póngale el plus que es concejal, pero quitémoslo del concejal y de una persona. Una amenaza de este calibre no se puede permitir, sea cual sea la persona o el funcionario. Por favor, mi querida producción, esto es demasiado, y ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Ok? Póngalo, por favor, porque es bastante extento, pero quiero que la gente lo escuche y lo vea. Y mi cariño, te amenazo de muerte a ti, te amenazo de muerte a ti, no, por favor, escúchame, escúchame, te amenazo de muerte a ti, y a ti también, si a mí ese video se hace público. Mira, me voy a la cárcel, y a mí no me importa irme a la cárcel, porque yo soy loco. Escúchame de nuevo, escúchame, escúchame, escúchame bien. No, no, escúchame, te lo voy a decir así arrodillado. Mira, 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 me persino en el nombre de Dios, que si alguno de ustedes... No se cambió, a ver, espere, espere, espere. Y le ha salido a mi familia, yo me voy a la cárcel. Espérense un ratito. Y a mí no me importa irme a la cárcel, A ver, perdón, ahí estamos. Regrésalo, por favor. Mil disculpas. Ahora sí el video. Y mira, mira, te amenazo de muerte a ti, te amenazo de muerte a ti, no, por favor, escúchame, escúchame, te amenazo de muerte a ti, y a ti también, si a mí ese video se hace público. Mira, me voy a la cárcel, y a mí no me importa irme a la cárcel, porque yo soy loco. Escúchame de nuevo, escúchame. Sí, 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 escúchame. Escúchame bien. No, no, escúchame, y te lo voy a decir así arrodillado. Mira, 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 me persino en el nombre de Dios. Qué hipócrita. Que si alguno de ustedes hace público ese video, y le hace algo a mi familia, yo me voy a la cárcel. Y a mí no me importa irme a la cárcel, pero te prometo que tú, 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 cualquiera de tu familia, me lo llevo al infierno. Y te lo estoy diciendo así. No me quieres creer, pues llorará tu familia, porque a lo mejor no me llevo el mundo tuyo. Me llevo un hijo tuyo, me llevo un hermano tuyo, y tú te miras, estás en todo tu derecho, y en toda tu libertad de publicar, pero quien va a llorar, va a ser tú o tu familia, y entraremos en una guerra frontal. ¿Me entiendes? Estás en toda tu libertad, y te vuelvo a decir, mira, porque no, te estoy amenazando de muerte. A ti te estoy amenazando de muerte, a ti te estoy amenazando de muerte, y a ti te estoy amenazando de muerte. Y puedes hacer público ese video. If you want, you can make up with all black videos, but I'm gonna kill somebody of you. Los amenazan en inglés. I promise by God, I will do that. And then, I will kill you, anybody of you. I'm telling you in Spanish, I'm telling you in English. I promise by God, by God, if you do something to me, or if you do something to my family, I kill you. So everything is complicated right now in this country. Everything is complicated right now in your country. We have one people killed every day. and I promise you, and I will kill somebody of you. I can go to prison. I can go to prison, but you can go with me to the hell. and I will kill you in the club. I will do that. se habla en otros videos, más adelante vamos a poner, tal vez parece el señor que está a su lado le grita a un señor que aparentemente es extranjero y parecería ser que ellos son inquilinos de esta casa inquilinos de algún departamento y el señor le reclama al señor extranjero que ellos sí pagaron el agua, sí pagaron la luz y parece que han tenido un corte de estos servicios entonces bajan a reclamar, bajan enojados, le reclaman al señor, hay otro señor, no sé qué parentesco tenga será el papá, el tío, la verdad que no sé y discuten por esta situación hay una discusión que de pronto sin mucho detalle, si es real, se evidencia y se dice oye devuélveme el agua, devuélveme la luz porque también es incómodo pero se desprende luego esta actitud del concejal que explota, explota cuando se da cuenta que lo graban obviamente por ser autoridad del municipio que se exponga este video va a traer consecuencias yo no puedo creer que el municipio de Salinas, el alcalde de Salinas no se manifieste por esta situación esto es impresentable, sea cual sea el problema, si es injusto o no es injusto lo que le hicieron no tiene ningún derecho de amenazar de muerte porque en contexto más atrás ojalá veamos ese video, lo tengo acá pero no supe cómo sacarlo rápido el tipo habla de la contextualización criminal que vive el país y él dice, el señor, el concejal dice, este país está convulsionado y hoy por hoy con tantas muertes tú no te puedes meter con nadie o sea, está diciendo, hermano, hay tantas muertes que tú puedes ser uno más y yo lo puedo ordenar o quien sabe, un accidente y nadie se va a preocupar por ti es decir, estamos tan mal, ok tan mal que este concejal lo toma como justificación, la situación delincuencial del país para amenazar a otras personas déjenme chequear a ver si están algunos otros videos porque son varios los videos que yo tengo acá pero la verdad que ya no pude rápidamente sacarlos si es que no lo tengo acá creo que acá hay tendencia a Salinas, creo que está como Salinas el tema del señor porque es concejal de Salinas acá hay otro video ah no, este es el mismo video desde otro punto de vista este es el video donde discuten un poco se escucha que no han pagado y luego sale una persona con la grabación intenta grabar y el tipo se molesta mucho ahí es donde el concejal se le vota y quien tiene la cámara es una señorita, es una señora parece que es la administración de un edificio parece que es una deuda, algo no pagan hay una discusión entre inquilinos, dueños de casa, departamentos, caseros, como quieran llamarlo y luego este tercado que termina en esta amenaza terrible hay un síntoma de violencia tremendo y luego el concejal se percata y reacciona parece que está incluso está perdido y luego las declaraciones de que él va a llevarse a la gente al infierno de que él es loco ok, este es un claro delito de, póngale la tipificación usted pero es un claro delito y la autoridad debe, debe hacer algo, o sea, deben actuar escúchame después, escúchame, escúchame bien no, no, escúchame, te lo voy a decir así arrodillado mira, 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 me persino en el nombre de Dios que si alguno de ustedes hace público ese video y le hace algo a mi familia, yo me voy a la cárcel o sea, le preocupaba que se haga público el video ¿verdad? ok, le preocupaba vea, puede que mañana tengamos un pronunciamiento y sería muy bueno por parte del señor concejal pero nadie le va a poder justificar el hecho de que amenace de muerte a varias personas y a mí no me importa irme a la cárcel pero te prometo que tú, 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 cualquiera de tu familia me lo llevo al infierno y te lo estoy diciendo así es una locura, ¿no? porque le jura en nombre de Dios y luego le dice que se los va a llevar al infierno esto es realmente terrible el concejal César Pinar Gotti amenaza de muerte a varias personas afirma que si se hace público este video hará hasta lo imposible para que sufran por acá el concejal Pinar Gotti de Salinas increíble como empuja a una mujer y la quiere agredir urgente, investiga en este caso esto ocurrió terrible, ojalá mañana no haya muertes señor señores en Salinas hay otro video en donde se ve con claridad como empuja a la señora ahí se ve esta es la señorita que graba y aquí es donde dice te digo algo alguien va a morir si pasa algo no, no, no si me quieres denunciar denuncia te lo estoy diciendo mira, ve mira por Diosito Santo porque yo me voy a la cárcel pero alguien se va conmigo al infierno por Diosito Santo ¿quieres grabarme? mira ves, mira mírame mírame estos ojos bien abiertos mírame tú mírame tú mírame tú ves, mira estamos viviendo una situación difícil escuchen eso donde estamos sobreviviendo los ecuatorianos así que mírame mírame bien si quieren hacer problemas mira mírame mírame bien y si quieres hacer a tu público mira por Diosito Santo mira te lo juro por Diosito y por lo más sagrado de mi vida que cualquiera de aquí mire si no me quieres creer y me tengo que ir a la cárcel preso yo me voy preso pero cualquiera de ustedes si eso se hace público te lo juro se hizo público se hizo público concejal de Santelena amenazando de muerte si el video se hace viral es el señor que aparece en pantalla y que esperamos y aspiramos el municipio de Salinas tenga una respuesta a esta situación no puede es impresentable es impresentable lo que ha ocurrido te amenazo de muerte a ti te amenazo de muerte a ti escúchame bueno mis queridos amigos por aquí creo que está la publicidad si alguien preguntaba es un movimiento creo que aparte independiente César Pinargoti Raya Todo 65 bueno eso es lo de menos mis queridos amigos eso es lo de menos lo importante es que esto no puede y no debe trascender lamentable terrible y ojalá que las autoridades de verdad que tomen asunto a esta situación porque lo que menos se quiere es seguir con este terror y es lamentable como se manipula como lo dice como dice y se aprovecha de lo que ocurre en el país y dice esta situación está complicada dice el señor y pueden morirse y aunque me vaya a la cárcel me los llevo al infierno y hace poco lo juraba por Dios una locura tremenda más allá de cualquier contexto que pueda haber nada se lo justifica ok muy bien ahí estuvo mis queridos amigos terrible como empezamos esto en vivo free drinks in the house un saludo un saludo un saludo que pueda haber